Yo veo a los corredores con ilusión, sobre todo también muy agradecidos porque saben que para una organización hacer una carrera así es un sobreesfuerzo, ¿no? Tanto económico como físico. En cualquier caso, vamos a vivir una edición muy bonita. Porque nos lo debíamos. Porque lo necesitábamos. Porque no era un querer volver, era un deber volver. Porque la ilusión es más fuerte que el desánimo y el deseo más grande que los momentos robados. Era nuestro deber sonreír, devolveros lo que os pertenece. Regalaros estos momentos que el destino nos arrebató por un instante. Largo, pero instante. Nos debíamos tantas emociones. Nos debíamos tantos momentos mágicos. Pero llegó y pasó. Retomamos los llantos de alegría, de rabia, las sonrisas descaradas y los abrazos inevitables. Ilusión, ganas, nervios, deseos, sueños, promesas. Todo se hizo realidad tras la pesadilla. Hemos vuelto para ser más fuertes. Hemos vuelto para haceros más leyes. Las sensaciones, más y más. Por fin ha llegado otra vez. Por fin estamos aquí. Ha sido una edición que no pudo ser. Otra vez cortarlo, otra vez que sí. Y los compañeros de Terra Inconita luchando mucho para sacar esta edición adelante. Y aquí estamos. ¡Vamos, despa, vamos! La gente tenía una necesidad de competir. Y es que nada más llegar a la meta se les nota en la cara. Es sentimiento, son 100 kilómetros de emoción. Parecía un sueño hace escasos 30 días y ahora, mira, aquí estamos. Estamos súper contentos, súper emocionados de todos los mensajes que nos están llegando, de todas las felicitaciones. Me quedo con la unión y el esfuerzo y el sacrificio que han hecho todo el equipo, que han formado parte de este ULTA Sierra Nevada. Porque no os podía hacer una idea de la de horas, la de trabajo y esfuerzo que hay detrás para este evento. Ha costado mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas semanas sin dormir apenas. Es duro, sí. Porque es muchas horas que luego te pones a contabilizar y dices, esto es más que un trabajo de ocho horas diarias. Siempre sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Lo que he vivido día a día y el esfuerzo que hay todo detrás, pues parece que nadie se acuerda de los que estamos allí. Pues estamos muchísimos trabajando detrás, aunque no lo aparente, porque a lo mejor no nos vemos o no estamos expuestos. Cuando te apasiona lo que haces, pues la recompensa es ver al atleta feliz, trabajar para ellos. Da satisfacción, es como, no sé, si te gusta el ambiente del deporte y las carreras, ¿este ambiente te gusta al final? Yo, por ejemplo, lo hago todos los años y si no hubiese una recompensa emocional, no lo haría. Hay gente de todas las edades disfrutando al máximo. Siempre son los que quieren estar a toda hora ayudando. Hay gente que quiere estar toda la noche a lo que necesite. Bueno, nuestra función en este tramillo ha sido, sobre todo, y animando a los corredores. Estamos aquí normalmente, bueno, nosotros venimos temprano para preparar esto, solo hemos estado aquí sobre las siete de la tarde, pero nos tiramos después hasta las diez de la mañana preparando lo que es la trail. Que vienen ahora la gente a entollarse. Pues hemos llegado a las ocho de la tarde de ayer. Seguimos aquí, seguiremos por lo menos hasta la pulación. Se hace bastante duro, pero bueno, nos quedaba acompañar al último y darle los ánimos que las energías que nos tiraban a nosotros tienen que ser para él y así ha sido. Para mí uno de los momentos más mágicos de esta Ultrasierra Nevada ha sido la salida del Ultra. Aquello fue una cascada de emociones, pero era ver las caras de todos los corredores, de todos los voluntarios, de todo el equipo, de producción de vídeos, fotógrafos, tal, de speakers, y le veían los ojos y veían que todos esos ojos brillaban. Necesitábamos esto todo el mundo y yo creo que el Ultra Sierra Nevada nos ha dado esa inyección de energía, de positivismo y de confianza que todos necesitábamos y que creo que hemos conseguido entre todos, por fin, volver a ser lo que éramos. Felicidad, transmitíamos felicidad, igual que todo el equipo, igual que vosotros, solo se nos veían los ojos, pero era suficiente para adivinar emoción, felicidad y alegría en la cara de la gente. Nos hacía mucha falta. Con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, con muchísima ilusión. Después de tanto tiempo fue una salida especialmente motivadora. Primero porque estábamos tres speakers ahí que para nosotros volver a juntarnos, volver a trabajar juntos ha sido algo que estábamos deseando desde hace ya mucho tiempo. En la salida del Ultra me es harto de llorar como una niña chica. Fue muy mágico volver a sentir las cosquillas en el estómago de una salida. También la emoción de ver a la gente tan feliz, de volver a poder correr, de volver a ponerse un dorsal, y sobre todo de sentir que tu trabajo ha merecido la pena, que todo el esfuerzo al final ha sido en balde y que la hemos podido sacar adelante. Pero había que volver porque el deporte también es una actividad social, una actividad económica, una actividad turística y una actividad educativa. Lo que más noto en los corredores es ilusión. Creo que llevan mucho tiempo esperando volver a competir. Estoy muy feliz y creo que también el equipo del Ultra Sierra Nevada están haciendo un gran trabajo en mantener esta carrera juntos y hacerlo suceder. Yo trabajo en un hospital, llevo desde marzo sin saber qué mierda me llevo a mi casa. Se ha llevado regular y el volver a estas cosas es una liberación grandísima. Poder estar aquí es un regalo. Demasiado tiempo esperando esto. Sobre todo es muy emocionante volver a estar en la línea de salida, ha sido increíble. Lo necesitamos todos, tanto organizadores como corredores, como cualquier paisano, cualquier ciudadano. Queremos ser ya normales por fin. Creo que hay que tener pasado un fin de semana como el que estamos pasando aquí al aire libre, la naturaleza y demás. Positivo, económicamente y personalmente. Perfecto, tío. ¿Qué nos queda por delante? Una noche mágica. Gracias, tío. Gracias. 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 Gracias.